hola chicas y chicos cómo están ella es graciela que ha venido a mi estudio para hacer un maquillaje estilo instagram pero no tan tan recargado un poquito más digamos usable y de súper ultra larga duración hoy día voy a hidratar primero los labios de graciela con el atoderm de la marca bioderma este es el atoderm lebres es un hidratante de labios fabuloso siempre siempre lo uso luego también vamos a pasar a hidratar la piel y para eso tengo esta crema de la marca lamer me encanta esta cremita es una crema tamaño samples a eso es una mini talla que me regalaron pero estoy seriamente pensando en comprármela porque me funciona muy bien para esta parte baja de los ojos y para todo el rostro también así que listo piel hidratada ahora voy a colocar este primer este es el born to glow de la marca nyx este es un primer excelente para colocarlo en las zonas altas del rostro porque tiene propiedades luminosas así que va a hacer que los pómulos de graciela se vean un poquito más iluminados vamos a ponerlo en la barbilla y en el labio superior centro de la frente y centro de nariz también ahora como primer en esta zona de acá voy a colocar este de urban decay este es el optical illusion chicas voy a poner todos todos los productos en la cajita de descripción para que ustedes sepan exactamente qué producto he utilizado y fíjense este es un primer excelente para reducir poros o la apariencia de poros vean perfecto una vez habiendo colocado el primer vamos a pasar a los ojos voy a colocar este primer de ojos este es el stay don't stray de la marca benefit este es uno que siempre uso me encanta porque tiene un poco de color me reduce la rojez o la oscuridad del párpado y las sombras definitivamente resaltan y duran muchísimo más luego voy a tomar esta sombrita color hueso esta es de la paleta rust de la marca melt cosmetics vamos a sellar ese primer y luego tengo esta paleta de la marca this art esta es la marca this art es en la petite pro palette voy a empezar por este color de acá esto es como un marrón de transición frío mate y voy a comenzar a cargar la cuenca o digamos el cóncavo del ojo vamos dándole movimientos en va y ven esta es una brochita de la marca inglot perfecto una vez teniendo bien marcado dándole definición a la cuenca voy a volver a tomar mi paletita de this art y voy a tomar este color de acá este marrón medio rojizo muy lindo esta es una brochita 217 de la marca mac y voy a comenzar a intensificar digamos la vea externa vamos a darle un poquito de dimensión acá y poquito a poquito vamos subiendo hacia la cuenca estas sombras chicas de la marca bici art son carísimas la verdad no les voy a mentir son unas sombras muy muy caras pero tengo que reconocer que la calidad es superior es realmente cómo se trabajan cómo difuminan la pigmentación no hay necesidad de poner mucho son realmente preciosas esta me las mandó de regalo peruvian beauty 83 que voy a ponerlo abajo en la cajita de descripción la página para que ustedes vayan si les gusta la paletita la puedan comprar ahí luego estoy tomando de la misma paleta esta sombra color hueso en muy poquita cantidad y estoy digamos intensificando el hueso del borde de la ceja ok es totalmente mate hasta ahorita solamente estoy utilizando sombras mate y de cuando en cuando vuelvo a mi brocha de la marca inglot y difumino los colores entre sí vean qué precioso esa combinación de colores vuelvo a mi paleta bizarre y voy a tomar este dorado y van a ver lo que es una sombra de alta calidad chicas esta es una brocha de la marca mac una dos tres nueve y vean ese dorado es increíble parece oro líquido realmente como les digo y les repito chicas estas sombras bizarre están alucinantes altamente recomendables vean increíble el brillo y digamos el toque metálico que tienen estas sombras muy lindas en serio ahora voy a tomar esta acá que es un color champán también es metálica esta es una brocha de crown royal brushes es una pencil brush y ahora voy a tomar este color cobrizo medio naranja y voy a ponerlo acá solamente en esta esquinita de acá entonces vamos a tener como un degradé de metálicos y en la cuenca y en la ve externa mate que es como a mí me gusta más ven realmente se ve precioso me encantan estas sombras creo que me voy a comprar más paletas definitivamente ahora les voy a enseñar a delinear como últimamente me está gustando delinear que es colocando un lápiz este es un lápiz de la marca bisú coloco a una línea cita y luego con una brocha chiquitita de precisión vean voy jalando el producto hasta donde quiero jalarlo esto se me hace sumamente fácil chicas cuando quiero hacer un delineado tipo gatito en vez de utilizar líquidos en vez de utilizar en gel que hay que a veces es un poco complicado siento que con esto es uno dos tres y se acabó listo y este lápiz de bisú esa prueba de agua así que hay que trabajar el producto bastante rápido si esperan mucho ya no va a difuminar entonces ahí lo que estoy haciendo es ir por partes ok voy haciendo un pedacito lo difumino voy haciendo otro pedacito lo difumino y vean perfecto parece que lo hubiera hecho con gel o con delineador líquido mate ok ahora voy a la base voy a colocar esta es la pro long wear nourishing waterproof foundation de la marca mac esta base me gusta porque es de larga duración mi único problema es que tiende a oxidar o a oscurecer porque como pueden ver se ve un poquito muy clara para la piel de graciela pero pasado más o menos en los cinco o diez minutos van a ver cómo se adapta al color de la piel oscurece porque digamos se oxida un poco no luego voy a tomar este corrector también de la marca mac este es el cómo se llama studio finish concealer por un momento se me olvidó y voy a comenzar a iluminar el centro de la nariz ok vean perfecto ahora voy a tomar el mismo concealer el mismo corrector de ojeras pero en n w 45 que es bastante más oscuro y voy a comenzar a adelgazar un poquito el tabique esta zona de acá y la punta de la nariz vamos a adelgazar lo y vamos a levantar la punta y luego tomando esta brochita de la marca revlon que me fascina chicas está esta esponja esta es la cuatro en uno de la marca revlon lo difumino y vean perfecto ahora toca el turno al contouring voy a tomar este cushion ese es un bronceador en forma de de cushion de la marca wet and wild vean es como una esponjita con color y con esta brochita morphe voy a comenzar a cargar los pómulos de graciela que tiene unos pómulos realmente hermosos lindos lindos así que vamos a sacarle provecho voy a hacer un contouring intermedio no quiero hacer algo muy severo ustedes saben que últimamente ando un poquito peleado con los contourings y luego voy a tomar este corrector de ojeras ese es el art shape tape voy a mezclar estos dos colores y vamos a colocarlo en la parte baja de los ojos luego voy a tomar una beauty blender vean y vamos a comenzar a difuminar este hermoso corrector perfecto ahora voy a tomar este rubor en crema este es el oréal visible blur vean este es el color es intenso pero a la hora que uno lo coloca sobre la piel se derrite tan delicioso chicas y el aspecto es tan natural ya lo van a ver lo coloco primero con los dedos y luego lo difumino con la esponjita húmeda y van a ver lo natural que se ve en la piel y dura todo el día no hay que reaplicarlo es como que se adhiere a la piel y queda muy muy adherido y dura como les digo todo el día vean qué natural y lindo perfecto ahora voy a utilizar unos polvos nuevos que estoy utilizando estos son los cat bondi setting powders muy bonitos estos polvos si los comparo con los cover effects chicas me quedo con los cover effects son bonitos son muy lindos son luminosos pero siento que son un poquito como les puedo decir tienen un aspecto demasiado suave siento que a veces no me sellan bien la base como los los cover effects o como los laura mercier ahí voy a dejar un poquito de polvo bajo los ojos para hacer como un cooking y ahí estoy tomando un bronceador de la marca wet and wild este es el mega glow contouring palette y estoy colocándolo con una brochita de la marca revlon y vean perfecto ahí hemos intensificado un poquito más el contorno no luego voy a tomar este lápiz este es un lápiz sombra de la marca bobby brown amo estos lápices sombra chicas no es negro esto es como un marrón chocolate súper oscuro y con la misma brochita que utilice para delinear estoy conectándolo al delineado y vamos a hacer un difuminado bastante grueso a mí me gustan los delineados gruesos abajo chicas siento que le dan una intensidad bonita ahí estoy utilizando la paleta de huda beauty y estoy tomando un color marrón neutral vean y estoy poniéndolo encima del lápiz marrón chocolate esto va a ser como que haya como un efecto medio smoky y le va a dar más duración también a ese delineador vean perfecto ahora voy a retirar ese exceso de polvo que he colocado lo coloqué por si me caí un poquito de sombra y voy a pasar a las cejas voy a tomar este polvito de anastasia beverly hills en color brunette ese es el brow powder duo de anastasia y voy a marcar las cejas empezando por abajo y luego hago la esquina yo siempre empiezo por esta esquinita y comienzo a oscurecerla si se dan cuenta graciela no tiene cejas muy pobladas así que vamos a marcarlas un poquito más ustedes me conocen saben que no me gusta marcar las cejas demasiado pero como este es un look digamos estilo instagram un poco más intenso que es lo que ustedes me están pidiendo porque leo sus comentarios chicas estoy tratando de salirme un poquito de mi zona de confort y marcarlas un poco más pero creo que para mí eso es suficiente lo que quiero darle a esta ceja es un poquito ahora de tridimensionalidad así que voy a tomar este gel de anastasia beverly hills esto es como una pomada para cejas el color es chocolate y con la misma brochita voy a comenzar a marcar y voy a hacer como pelos por pelo un poquito por acá vamos a marcar un poquito la colita y también voy a hacer un poquito de pelo acá otro pelo por acá y otro por acá para que parezcan que son realmente bellosidades se dan cuenta es intenso pero no es excesivo y ahí lo que estoy haciendo es sellarlo con un poquito de gel transparente y vean la diferencia es una ceja marcada es una ceja sumamente notoria pero no me parece excesivamente exagerada listo ahora en los ojos voy a poner el false lash effect voluptuous este es el max factor y también por supuesto voy a poner pestañas postizas estas son las kings entry by kiss au natural las número kpe 09 que son medianas no son tan grandes pero vean le dan un poquito de impacto a la mirada definitivamente pero no es ese pestañón instagram no está bastante usable luego voy a colocar este nuevo iluminador que tengo este es de la marca milani está muy muy buenos estos productos tanto los rubores milani como los iluminadores están realmente preciosos y súper baratos chicas vean súper natural muy bonito este iluminador realmente precioso ahora voy a tomar este rubor de la marca nix y con esta brochita de la marca bet head voy a colocar un poco más de rubor en esta zona de acá solamente como para prolongar la duración del rubor y vean perfecto creo que hemos terminado con la piel y ahora vamos a pasar a los labios tengo este delineador de labios de larga duración este es de la marca catrice y luego tengo este labial también de larga duración este es de la marca de bomb son labiales líquidos mate muy duraderos y muy lindos chicas tengo un review detallado de estos labiales que lo voy a poner ahí arribita por si no lo vieron para que lo vayan a ver muy lindos estos son mis labiales mates favoritos definitivamente en el mercado y ya para finalizar voy a sellar todo con este de slick de la marca urban decay este es un sellador de maquillaje que me va a prolongar aún más la duración del maquillaje y listo chicas y chicos ese es el look final espero les haya gustado es un look intenso pero creo que a muchas de ustedes les interesa y les gusta porque me lo piden bastante así que ahí está si les gustó el vídeo chicas dedito para arriba y no olviden de suscribirse a mi canal les mando un beso las quiero mucho y chao chao ¡Suscríbete al canal!